Buenos días. Aquí ponen no tocar los micros, de modo que Dani y Mateo ya, por eso no se acercó aquí. Gracias Jesús, un placer estar aquí. Hace cuatro años, en una reunión muy agradable, en casa de Joaquín Sabina, proyectamos lo que hoy es Infolibre. De modo que, de alguna forma, me siento un poco también, en mínima parte, padre de la criatura. Hablar de corrupción, hablar de libertad de expresión, o mejor dicho, hablar de lucha contra la corrupción y de libertad de expresión, son casi sinónimos, van interconectados. El otro día oía al ministro de Justicia catalán y también al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, en una entrevista que apelaban a controlar a los medios de comunicación para que no publicaran noticias sobre causas penales, porque había muchas filtraciones y demás. Es curioso que el ministro de Justicia y el fiscal jefe anticorrupción acudan a ese mecanismo. Yo creo que, tanto en uno como en otro caso, sería mejor auspiciar y propiciar la investigación de esas filtraciones, pero no prohibir la publicación de las mismas. Es decir, echarle la culpa al periodista porque haga bien su trabajo, no deja de ser sorprendente. Pero es un poco el signo de estos tiempos, que es acabar con el mensajero, pero no es nuevo tampoco. No es nuevo y viene ya de antiguo. Siempre se trata de eliminar a aquel que pone en conocimiento de la ciudadanía lo que está ocurriendo. Y solo se acuerdan de legislar cuando sufren, por ejemplo, quizás recordéis todavía esos años, no hace mucho, en que se puso de moda en España lo de los escraches, algo que era ya bastante habitual en otros países de Latinoamérica. Y ahí, en ese momento, es cuando se decidió legislar para penalizar los escraches porque algunos responsables políticos sufrían esa denuncia de los ciudadanos, de las ciudadanas, que gravemente perjudicados o molestos por la situación social, económica y de degeneración de la propia institucionalidad y de la democracia, protestaban y reclamaban y exigían una forma diferente de hacer las cosas. Hoy día la libertad de expresión está amenazada. Jesús hablaba de Julian Assange, de Wikileaks. Bueno, ese es un ejemplo. Las informaciones y las filtraciones masivas que estamos conociendo desde hace ya unos años, personas o actores como Edward Snowden o los conocidos como los Wistish Blower, es decir, los alertadores de la corrupción, los denunciadores que están desamparados, están en casi todos los países, se contraponen de forma inmediata haciéndoles responsables de aquellos males que denuncian. Y no se hace mucho, o mejor, se hace poco por investigar los hechos. Recuerdo el vídeo que publicó Wikileaks, se llama Collateral Murder, de los asesinatos de civiles en Irak, todavía no ha dado lugar a una investigación en los Estados Unidos. Sin embargo, se persigue a quienes dieron esa noticia, incluso tildándolos de espías o de enemigos de los Estados Unidos y amenazándolos con órdenes de detención. Es un poco grave, ya pasó también con Couso, en fin, es una mecánica que se reitera. En cuanto a la corrupción, os voy a contar una anécdota que me la ha traído a la memoria Almudena Grandes, cuando hablaba de la madre superiora, Salud Sola. Y tuvo lugar en el año 97, septiembre del 97, por más señas, el 9 de septiembre de 1997, en Sao Paulo. Yo había sido invitado a dar una charla o participar en el World Economic Forum sobre corrupción. Y allí me encontré con el presidente de la Generalitat, Jordi Puyo, que también había sido invitado a hablar sobre el tema. Estábamos en el hotel y entonces yo subía por una escalera mecánica y el presidente estaba arriba, me vio, me identificó, yo a él también, lógicamente, y nos sentamos a charlar un rato. Y entonces, me acuerdo perfectamente que me aborda y me dice, Garzón, Garzón, ¿cómo ves tú esto de la corrupción en España? Y yo me esforcé en explicarle todas mis teorías acerca de la lucha contra la corrupción a Jordi Puyo. Y la verdad que me atendió muy bien y hacía así con la cabeza y yo quedé casi, bueno, bien, ¿no? Pero claro, de momento, me vino a la memoria lo que años antes había ocurrido con Banca Catalana y lo que después había ocurrido con algunos consejeros, conselleres, y aquí está Carlos Castrezana, que tuvo algo que ver en esa época, allí también, tiempo después también en la Audiencia Nacional, y uno se da cuenta de la falsedad de este tipo de gentes que predican con la virtud permanentemente y al final nos pegan una cuchillada y un atraco del que difícilmente nos vamos a reponer. Pero, gracias a los SADOS, todavía hay medios de comunicación independientes que buscan esa verdad que Joseph Pulitzer decía, que buscan el apoyo a quien lo necesita y que no se someten y, sobre todo, que no claudican en su independencia por el hecho de que haya corporaciones diversificadas, que una de sus inversiones es el medio de comunicación y que responden a unos intereses corporativos en los que, muchas veces, la libertad de expresión, de información y la interferencia respecto de los propios periodistas se convierte en la norma. Desde aquí agradezco a Infolibre, su presencia, su existencia y también uno, mi voz, la de Fran Llorente, recordando a esos periodistas que en Turquía, que en México, que en otros muchos países están sometidos a una persecución que cuestan vidas, secuestros y que necesitan el apoyo de todos los que nos movemos en el mundo del derecho y de la ciudadanía de todos los países. De modo que, muchísimas gracias y, eso sí, no podemos permitir que en este país políticos desaprensivos, jueces ineficaces, fiscales, acomodaticios, que en algún momento de la historia decían o hacían referencia que había ciertos aromas de corrupción en lo que hoy es el 3% y que presiden altos organismos judiciales hoy sean los que nos marquen la pauta. De modo que, adelante, enhorabuena y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!